Bueno, primero darle las gracias al doctor Jung por invitarnos. De verdad, estamos súper contentas de estar y poder compartir con ustedes lo que es la acción en la moda, una verdadera acción en un país en crisis. Esas imágenes de país llevadas a la moda, nosotros las hemos representado a través de la imagen del pavo real, sencillamente porque creemos que es ese evento, situación, realidad, que nos comunica una palabra como la que hemos elegido como buenas venezolanas para un hecho o un producto que es demasiado. O sea, somos demasiado porque realmente queremos cumplir desde el punto de vista de la moda con una cantidad de requisitos como lo que ustedes han dicho para que la gente pueda realmente identificarnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta invidiatación y por considerarnos, ¿no? Cuando las personas le hablan de demasiado, cuando se refieren a nosotras, normalmente nos identifican como moda con propósito. Y realmente esa es la realidad de nuestra marca. En este momento, realmente quiero destacarles esa definición de propósito, no la más vendida popular o la que se maneja en las redes sociales, sino como la determinación firme de hacer algo. Esa es nuestra acepción para el día de hoy, porque sin lugar a dudas, nuestro propósito es mantener demasiado con los mismos valores como comenzó y hacerle ver al mundo el valor del venezolano en cualquier lugar que esté. Y eso es para nosotros absolutamente relevante. Anualmente nos hemos planteado hacer algunas piezas que representen y con las cuales celebremos nuestro aniversario. Y por esta razón, siempre en nuestra marca estará el ojo de cada una de esas plumas pendientes del deseo de entendernos como personas distintas, donde todos tenemos cabida y donde tenemos una visión que en conjunto puede generar una totalidad bien interesante. En el caso de nuestra relación con la moda, para nosotros es inevitable, como lo mencionaron ustedes, tener un punto de partida donde haya una relación personal comercial y de país. Porque la única manera de poder alcanzar el éxito para nosotros está asociado a lo que nosotros verdaderamente como seres humanos sentimos a través de nuestra marca. Entonces es inevitable que estas tres relaciones aparezcan allí. Todas esas características que permiten distinguirnos de los demás y lo que nos ha hecho darle identidad a nuestra marca. O sea, realmente hemos trabajado con el deseo de que esas diferencias estén allí, que sean notables y que quienes permanezcan en nuestra comunidad es porque verdaderamente valoran nuestro producto. En cualquiera de los casos, la inspiración siempre va a partir a través de un punto. Hay un punto de partida normalmente que siempre hablando de repensar la idea del derecho, nuestro pensamiento normalmente es divergente. Nosotros tenemos un punto de partida, pero tenemos siempre un abanico de oportunidades. La dificultad no nos quiebra fácilmente, lo vamos a ver en nuestras colecciones, y viene asociado a esa relación personal por la forma como hemos sido educadas. Entonces ese abanico de posibilidades, esos puntos que están allí, no son otra cosa, sino la imagen que ya comentaremos, el punto de vista familiar y comercial que nos identifica. Entonces acá, para mí es súper relevante estar hoy acá en las instalaciones de la Cámara Venezolana Española Industria y Comercio. Razones personales tengo cuando veo al entrar a Francisco López Gómez, papá de una excelente amiga que siempre española, que me lleva, que me da muy buena energía para continuar. Y solamente eso, a mí me invita y me anima a seguir adelante, a mí como marca, representando demasiado en este momento. Nuestra inspiración en demasiado sale exactamente de nuestra formación personal, esa primera arista. Y así como el valor del abanico para una mamá, para el calor del trópico es importante y queda en nuestra formación, tenemos la mitología griega. La mitología griega para nosotros es una conexión de inspiración sin fin, porque es la representación de la otra cara de la familia, que es nuestro papá. Y a través de la leyenda de Hércules, simplemente entendimos y todos los días lo hacemos consciente, que no hay un límite en la vida de cada persona. Y ese non plus ultra, no había un mundo más allá de esas columnas, lo que demostraron es que había un gran mundo detrás de esos límites. Y ese mundo estamos preparadas siempre para encontrarlo y disfrutarlo, porque al final ese nuevo mundo no es otra cosa, sino lo que fue uno de los grandes imperios de la historia universal, como fue el imperio español en su momento, para no entrar en detalles. Y terminar hoy aquí en el plus ultra. O sea, cuando yo entré y vi esas columnas, pues ciertamente desde el punto de vista de la realidad personal, ya la cabeza se me dispara como un valor de demasiado la creatividad, a pensar muchas cosas que podemos hacer en este nuevo comienzo que podemos tener como marca. Entonces, este mensaje de ver siempre más allá de lo visible, que lo tenemos representado también en esos ojos de pavo real, en esa identidad natural de nuestra marca, nos llevan definitivamente a entender que nuestra postura ante la moda es una postura absolutamente humanista. A pesar de que conocemos y gestionamos una marca de moda, el valor de nuestro producto no está específicamente en el producto, sino en la persona a quien lo lleva. Y eso es lo que queremos resaltar, porque llevar una pieza de demasiado, lo que hace definitivamente es encontrarte e identificarte. O sea, hacia dónde quiero ir y definitivamente nuestra visión de la moda no es una clonación de ideas, sino una representación de lo que cada uno es. Y definitivamente ese mensaje que siempre ponemos en nuestro Instagram, que es el medio para comunicarnos, está de moda siempre ser uno mismo. Y ojalá demasiado sea siempre el que invite a que eso ocurra. Hace unas semanas, hace 20 días, precisamente porque no hay límites, precisamente porque la pandemia no es la causa que nos va a detener o haber perdido nuestra mamá en este momento, en el 2021, en pandemia, o haber perdido los dos padres en menos de tres años. Todas esas causas personales que afectan el comercio, ni hablar de la realidad del país, que es la que vamos a mencionar ahora, nos permite encontrarnos de nuevo en un punto de partida y demasiado qué va a hacer cuando maneja dos modelos de negocio, uno en Estados Unidos y uno en Venezuela. Demasiado tenía que hacer algo que representara lo que somos, que permitiera exigirnos nuevamente algo que nos invite a impulsarnos nuevamente como marca, después de salir de este proceso de orden personal y lanzamos el primer perfume de nuestra marca. Demasiado está representado por una línea textil, otra de joyería y ahora entramos en el mundo del perfume a ver qué tal va a hacer ejercicio, con riesgos, sin ningún tipo de miedos. Y la experiencia fue fabulosa. Elegimos tres palabras propias para nosotros, para la vida de cualquier ser humano, que son vivir, disfrutar y trascender. Al final creemos que la pandemia lo que nos ha hecho es conectarnos con nosotros mismos, con la realidad de cada uno y definitivamente esos nombres no solo hacen honor a los aromas que nos traen los recuerdos de todos los venezolanos que estamos, como bien dijo Roberto, que estamos por el mundo y que cuando le das a ese atomizador, esa tierra que llevamos por dentro despierta, esa realidad, ese ADN, esto me recuerda a, esto huele a. Eso es muy importante para nosotros, evocar y despertar el valor del verdadero venezolano. Y hacerlo, porque ya lo vamos a ver ahorita en el tema de nuestro modelo, hacerlo ciertamente una expresión de lo que somos. O sea, valorar nuestro gentilicio es para nosotros indispensable. Ese punto de partida, ese vértice, siempre está con nuestra tierra. La relación de un punto A a un punto de salida, a un punto B, igual que esos grandes navegantes para la llegada al nuevo mundo. Esto está a través de nuestra tierra. Este anillo que llevamos las personas que creemos en demasiado, tiene encapsulado cuatro tierras, recordándonos que siempre vamos a buscar nuestro norte. Tiene al norte la tierra del Ávila, al sur la tierra de Guayana, al este representada por las tierras del delta, y al oeste tenemos el páramo andino. Inevitablemente Guayana y la región de los Andes tiene que estar siempre expresada para trascender, porque es la realidad, somos guayanesas con andinas. Una mezcla importante para nosotros. Entonces, estas piezas de joyería se las pongo primero. Trabajamos en plata 925, pero siempre detrás de cada elemento hay una conceptualización. Y nuestras primeras piezas están asociadas a la tierra y a las brújulas, porque como bien hicieron mención ustedes, para repensar, para redireccionar, para verdaderamente lograr un proceso de adaptación, de acuerdo a la realidad de cada marca, persona o entidad, lo que fuere. Entonces, nosotros siempre hemos querido saber que en esas tormentas que hemos tenido que vivir, que tú mencionaste, Antonella, pues definitivamente tienen que haber símbolos que nos lleven a enfocarnos y hacer de esa divergencia de pensamiento una convergencia a los puntos que nos interesan. Y definitivamente Venezuela para nosotros es un punto con un interés altísimo. Estas rutas están marcadas desde el 2013. El primer contacto que hacemos a la India, por dos razones, cuando tú hablas de repensar, no estás haciendo otra cosa, sino reflexionando. Y cuando tú quieres saber o dejas atrás una vida para un proyecto, un emprendimiento familiar, tienes que saber muy bien hacia dónde vas a ir. Sorprendentemente, la decisión de ir a la India era precisamente para conocer la relación de manufactura que podíamos tener en el caso de nuestro crecimiento. No habíamos arrancado cuando ya estábamos pensando en ese abanico y en esa proyección al mundo. Sin embargo, sabíamos que éramos un puntico en el espacio, que seguiremos siendo un puntico en el espacio, pero siempre tenemos el deseo de continuar. Entonces, en el caso de la India, ese acercamiento para ese estudio desde el punto de vista ético de la producción, para nosotros fue bien importante. Y por razones eminentemente de inspiración personales, de hacer honor y comenzar a divertirnos, sacamos la primera colección que está asociada y estuvo representada por los cuentos de la Alhambra. Para dormir, esos eran los cuentos que escuchábamos. Y creíamos que era importante comenzar por allí, dado que en la India encontramos materiales y telas bien interesantes para poder hacer una marca que expresara nuestra determinación ante la vida, como lo ven ahí representado por un toro, y una delicadeza, una elegancia, que siempre va a ir acompañada del proceso artesanal, como pueden ser los bordados o los encajes. Entonces, esa primera colección llamada Sultanes y Doncellas no fue otra cosa, sino nuevamente hacer honor al mundo más mágico y maravilloso que es nuestra casa. Los elementos que nos identifican siempre están asociados, como le digo allí, a cosas que adquieran significado y que puedan resignificarse. Una moda con propósito, más allá de su firme determinación, tiene que tener muy claro que lo que representa es saber el para qué hace las cosas y cuál es el impacto que como marca pueda tener en otras personas. Entonces, en esta imagen, que son las primeras, nos reíamos, porque haciendo este recuento aparecen de nuestros archivos de BlackBerry, o sea, realmente ni siquiera hicimos para esta colección un registro profesional, sino que comenzábamos, y realmente en ese momento lo que queríamos hacer ver, aquí tenemos una capa, un capote, ¿ok? De esa elegancia, de esos abanicos y de esa entrega a la brega, ¿no? Porque hay capotes de brega y hay capotes ornamentales. Entonces, realmente... ¡Ah, caramba! ¡Ah! Bueno, mientras Roberto hace esos ajustes técnicos allí, lo que quiero decirles es que el vivir, disfrutar y trascender, ciertamente, es lo que puede pasar en momentos como estos. O sea, nuestra vida está marcada como venezolano por una relación natural con España. Y cuando Roberto me dice, te animas a participar allí, mi interés realmente es ir cerrando, ¿no?, capítulos. Y cuando entro y veo ese barco, entonces digo, bueno, estoy en el lugar adecuado, porque ya vamos a ver cómo ese barco ha tenido una salida, no específicamente de Puerto de Palos, ¿verdad? Pero sí ha tenido bastantes tormentas, ¿no? Nuestros valores deben... Creo que... Disculpa, Bentico. Creo que tenemos un retraso, correcto. Lo cierto es que, así como en 2013 hicimos sultanes y docellas, pues éramos pequeñitos y nos estábamos dando a conocer. Hablabas tú, Antonella, de los insumos y en 2014 íbamos a comprar ya los insumos que habíamos agotado, teníamos que ir a buscarlos al centro de Caracas, que lo conocemos perfectamente porque la relación de demasiado con la moda no excluye el valor de los oficios. Y para tú tener una marca de moda, el primer valor tiene que ser la costura, el bordado, cualquiera de los procesos que acompañan esa imagen que no es necesariamente la que le da el valor a un producto particular, ¿no? Entonces, estábamos en la cola, no era esta imagen específicamente, pero sí es el lugar preciso porque siempre que vamos por ahí contemplamos el Ávila, lo vemos, recordamos y tal. Yo estaba con mi hermana y solo pensarlo me causa mucha risa y era una cola infernal y en vez de estar estresadas, amargadas, estábamos viendo el Ávila y disfrutábamos de esa cantidad de puntos que estaban amargados a nuestro alrededor y nosotros pensábamos además toda la cantidad de cosas horribles que íbamos a encontrar, no hay cierre de 40, el cierre no es de metal, no tenemos de nylon, eso es lo que pasa cuando uno va al centro. La cadena de suministros acá, no quiero explicártela, ¿no? Entonces, a raíz de eso, como siempre nos gusta, al igual que el chino, irnos más allá de lo visible. Empezamos a disfrutar una conversación donde dijimos, mira, al final esta marca es lo que somos y lo que somos, somos venezolanos de cepa pura y eso es lo que queremos llevar al mundo desde el principio y nos sentimos orgullosos más allá de cualquier situación y estamos preparados para esto. Entonces, esa imagen de Ávila que está allí, de ese Ávila, chino, me tienes que... Esta imagen de Ávila nos lleva a la siguiente, a la colección que marca nuestra, que define nuestra realidad de marca y que marca nuestra evolución en la historia de este viaje, y es cómo representar nuestros valores, que ya están representados con otras telas en nuevas propuestas. Sí, bueno, realmente lo más importante son las imágenes, ¿no? No sé si... No, no, no da. Bueno, les adelanto un poquito porque veo que el conocimiento... Listo. Entonces, hicimos la... Esa primera imagen fue un vestido de Ávila. Eso ocurrió en 2014, aquí lo tienen. Nosotros expresamos a través de la imagen de Ávila lo que vivimos todos los venezolanos. Acompañamos esta pieza con un carrito, creo que ven ahí, una propuesta ecléctica del Premio de Artes y Fuego en Orfebrería Tatiana Tichenko. A partir de aquí, nosotros cambiamos hasta el día de hoy, ¿no? Y esos valores de los venezolanos, del venezolano, los van a ver reflejados no solamente desde el punto de vista de lo que somos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sino también cómo se ven reflejados en nuestra marca, ¿no? El emprendimiento aparece representado por la familia, la que está allí es mi hermana María Auxiliadora, que se encuentra ahorita en Estados Unidos, mi hija Lucía, que es ingeniero industrial y ha fungido de todo, hasta de modelo, ¿no? Y aquí nuestra primera y gran modelo, también, que es nuestra sobrina. ¿Qué queremos decir con esto? Demasiado quiere desarrollar siempre el sentido de pertenencia. Los vemos y nos preocupa muchas veces con los jóvenes. El hecho de esta relación migratoria a veces hace que no podamos reconocer a dónde pertenecemos y quiénes somos. Entonces, realmente, este valor de venezolanos, somos familiares, va mucho más allá de esto, ¿no? A pesar de las dificultades, sabemos que el venezolano siempre es alegre donde estemos. Y a través de los prints, aquí tienen una de nuestras chaquetas, es un kimono jacket, ¿ok? Que llamamos chaqueta maracucha, representada por el telón del Teatro Valaral de Maracaibo. Es una de las piezas icónicas de la marca y es, yo creo, una de las piezas que todo el mundo desea tener, ¿no? Desde el punto de vista de la marca, nosotros entendemos el color. Lamentablemente, siempre hay un efecto bucle embudo donde las piezas básicas necesariamente tienen que estar en colores neutros. Y a pesar de que manejamos este tipo, sobre todo en nuestra ropa de trabajo, de todos los días, el ready to wear, sin lugar a duda, nosotros lo que tenemos claro es que entendemos el color y la energía de nosotros como venezolanos y habitantes del trópico, viene a través de una explosión del color deliciosa que quienes la entienden la aceptan, ¿no? Luego tenemos el valor. El venezolano es auténtico. El venezolano definitivamente se presenta como es. En esta imagen de chaqueta, las chaquetas y kimonos son piezas para nosotros fundamentales que nos representan, tenemos el puente de algostura y por la parte de atrás tenemos una vista de canaima. Esa honestidad que nos referimos al punto de vista de ser genuinos, ¿no? Y realmente trabajamos mucho por hacerlo de esta manera. Los venezolanos son ocurrentes y es un valor para nosotros la innovación. Ese raincoat que hicimos en el 2014 fue un reto para coser en plástico porque definitivamente teníamos que ir a este modelo de sostenibilidad que queremos, que además apreciamos desde hace mucho tiempo y el plástico siempre va a estar asociado a nuestros productos, pero con el deseo de tener un impacto medioambiental responsable. Entonces fue un impermeable que inclusive nos invitaron a participar en la pasarela del New York Fashion Week. Luego tenemos, para nosotros los venezolanos no somos responsables. Creo que lo podemos ver como todos amanecemos muy temprano, con carro o sin él, para cumplir nuestro trabajo. Eso es un valor que tenemos que resaltar. El trabajo en esa chaqueta es indispensable. Esa chaqueta ahí prácticamente ustedes no la pueden detallar y menos quienes quizá puedan estar detrás de la cámara, pero esa chaqueta tiene flecos, tiene adornos, tiene borlas, tiene costura. Y cuando ustedes tienen en sus manos, y lo digo con muchísimo orgullo, y es la lámina que viene, una pieza demasiado, la pieza es de alta calidad en la ejecución de su costura. Entonces quisimos asociar esta imagen de la responsabilidad como venezolano a través de esta chaqueta de la línea que siempre mantenemos por necesidades del mercado, que es la línea Boschik. Eso es lo que representa, como les dije, la calidad. Y sin lugar a dudas, tenemos que ser flexibles. Esta es una de las piezas que más queremos, sobre todo por su nombre, porque saben que suelen decir que las venezolanas somos unas cuaimas. Y honestamente, las venezolanas no somos cuaimas. Las venezolanas lo que somos es valientes, determinantes. No nos tiemba el pulso para muchas cosas, para decidir. Entonces, la cuaima dulce va acompañada de una rosa que nos damos el permiso desde el punto de vista personal para acompañarla por la leyenda de la rosa que ocurre en el Generalife. Entonces, detrás de cada una de estas piezas siempre hay una historia. Y nuestro propósito siempre es que tenga un impacto sobre quienes nos escuchan. Eso es importante, sobre quienes nos siguen, los que verdaderamente forman parte de nuestra comunidad. La versatilidad la tienen allí. Invertir en una pieza demasiado implica que puedes usarla de acuerdo a cómo tú te puedas sentir. La tienen en el centro, lista para salir a una fiesta de gala, formal, y la tienen del lado, acompañada con otro tipo de complementos. Entonces, haciendo un resumen del 2014 de nuestra identidad, que ya aquí vamos a hacer un poquito más expedita esta presentación, tienen entonces la representación de las bellezas naturales. El pico Bolívar, el arawanay en el centro, recordando siempre que es nuestro árbol nacional, y el relámpago del catatumbo. Estos vestidos han acompañado diferentes personalidades a través del mundo con el deseo de llevar con orgullo lo que esas personas como venezolanos representen. Y nosotros realmente nos sentimos absolutamente agradecidas porque haya ocurrido de esa forma. En relación a lo que veníamos hablando y es de nuestro valor, normalmente el venezolano es productivo. Nosotros siempre queremos ayudar al otro. Siempre tenemos una solución. Siempre hay una salida. Y en nuestra valor de marca lo entendemos como cultura y educación. Todos esos productos llegaron a Oslo. Todos esos productos han llegado a Guatemala. O sea, los hemos ubicado en diferentes continentes y honestamente comencé por Oslo porque ver escrito el significado de cada una de esas piezas en otros idiomas realmente produce una satisfacción descriptiva. La mujer venezolana siempre está asociada a la belleza. Nos elegimos nuestra flor nacional, la orquídea. Y hablamos siempre de la temporalidad. Intentamos invertir mucho tiempo en diseño para que un consumidor de demasiado pueda verdaderamente tener en el closet una pieza temporal que pase a ser una pieza de arte. Aquí comenzamos un país de contrastes, ¿no? 2015 es el impulso, la gente nos conoce, comenzamos a salir en la televisión, vamos a otras partes del mundo, sin embargo, la realidad de país es absolutamente marcada, ¿no? esa siguiente colección se llamó Contrastes, fue una colección que todavía sacamos cada vez que nos la piden, ¿ok? Pero tiene un vestido que marcó también un antes y un después que se llama Montaña Urbana. en ese contraste de un país donde muchas familias tienen la posibilidad de vivir bien, pero hay otras familias que están al margen de la ciudad que a veces tienen mayor dificultad que otras y ese contraste tenía que ser resaltado, sin lugar a dudas, cuando ese print salió, muchos dijeron no vendan eso, eso no va a salir, es imposible, nadie va a querer tener una barriada venezolana en un vestido y resulta ser que felizmente mi hermana y yo estamos muy claras en lo que queremos hacer y sabíamos que tenía que ser el vestido más importante de la temporada por ponerle un nombre porque demasiado es familia y en la en la en el cinturón de cada ciudad hay familias venezolanas tan valiosas como cualquiera que pueda vivir en el centro, entonces nos sentimos súper orgullosas de seguir sacando el vestido de montaña urbana para resaltar el valor de nuestra familia que definitivamente es la que saca el país adelante. Finalmente se empiezan a ir los estudiantes ellos entienden que esa familia va a comenzar a separarse o demasiado entiende y sacamos en el tiempo una un print que se llama la UCB Florea los estudiantes se nos van ok elegimos como imagen representativa los bloques de ventilación tomar un nuevo aire de la Universidad Central de Venezuela y todas esas flores que van a ir al mundo es a llenar de alegría y color a quien lo necesite el Poncho Mene tiene una anécdota increíble hicimos una comparación somos un país petrolero donde todavía el trabajo manual es importante entonces industrialización y esa vida artesanal que es lo que nos define el trabajo artesanal está en esa en esa en esa en esa blusa esta anécdota que les quería decir es que fue nuestra pieza hit en Oslo en Noruega sin embargo en algún momento nos pidieron quitar la gota de petróleo del diseño nos solicitaron para no contaminar el ambiente y tuvimos que ajustar nuestro diseño para eso dime tú si eso no tiene una implicación legal cuando ustedes hablaban yo lo que hacía era un recuento de que hemos sido muy arriesgadas en muchas cosas que ni siquiera hemos podido ordenar y tú conoces esa realidad pero que me hacía pensar que estoy en el lugar justo para reflexionar luego tenemos acá un vestido hermoso donde las personas tienen que irse y a pesar de que pasar por el por el puente Rafael Urdaneta para salir del país no es precisamente la comodidad y ese es el contraste las personas que salen de nuestro país salen hasta para muchas familias para dejar su vida y esta joven está en ese sofá muy cómodamente pensando en cómo se puede comenzar una vida de nuevo ese proceso migratorio está representado por este print que es el print de la Arauca entonces en cualquiera de los casos es la imagen que nunca hemos usado por cierto por derechos de autor ok pusimos aquí como una referencia somos súper respetuosas en el tema de crear o replicar nosotros creamos nos replicamos esa imagen del aeropuerto que pertenece a Carlos Cruz 10 es parte de lo que somos pero no es demasiado porque nos representa pero no es una pieza de demasiado porque no es hecha por nosotros y eso es muy importante por temas de orden legal que hemos tenido como marca de esos que ustedes mencionaban y esos pajaritos que ustedes ven en ese árbol porque siempre hablamos en temas de diseño sobre el árbol son esos hijos que se van que dejan la patria para encontrar en esa realidad algo nuevo a pesar de que este año es un año de éxito y que tenemos marchas inflación problemas de escasez tenemos algo nuevo y es el brote problemas de salud y sobre la marcha también diseñamos un vestido que se llama bromelias donde tenemos una explosión de bromelias que saben que acumulan el agua se reproducen los zancudos y representan ese momento de nuestra historia que es la manifestación de zika y dengue en nuestra población un vestido que es increíble porque todas las mangas están llenas de bromelias y zancudos y finalmente llegamos al Miss Venezuela que es una referencia para cualquier venezolano cuando ya nuestros prints estaban allí recibimos esta llamada de Osmel Sousa diciendo si nos arriesgábamos a hacer los trajes de baño de las mises realmente fue una decisión como lo planteamos en ese momento nosotros no íbamos a hacer lo que ellos quisieran si nosotros íbamos a hacer el traje de baño como demasiado lo veían el Miss Venezuela y para nosotros fue una una negociación entre comillas desde el punto de vista de este encuentro importante porque no fue que nos impusimos sino que nosotros vendimos nuestra propuesta como lo que son o sea nosotros no venimos a ejecutar o a manufacturar nosotros somos el diseñador que propone un mensaje nuevo de innovación para lo que se venía dando en ese momento y realmente los comentarios fueron fantásticos están representados por otra de nuestras imágenes no las flores siempre y unas guacamayas que no se ven ahí en el en el pareo que llevaba cada una de las mises el reto de ese año fue hacer muebles diseñar muebles hicimos una alianza con una marca que siempre nos ha acompañado que es Muebles Mari 60 años trabajando por el país y sacamos imágenes de Venezuela con la sorpresa se llamaba magnetismo se llama magnetismo que el día siguiente tenemos un cambio en la historia del dólar y entonces eso es un proyecto que quedó allí latente que tenemos que fortalecer porque las personas que en ese momento vieron ese hermoso comedor para compartir en familia dijeron tenemos que cuidar nuestros ahorros estamos entrando en una nueva realidad económica y no hay momento para comprar muebles entonces esa por ejemplo es una tarea de Demasiado en su nuevo viaje que volver a hacer con estos muebles que adelantamos pues toda esta parte de producto pero desde el punto de vista de la comercialización podemos sacar algunos beneficios finalmente tenemos la pieza icónica de joyería de Demasiado todos los venezolanos que estábamos acá estábamos agotados muchos tenían que irse entramos en un momento psicológico complicado y entonces encapsulamos esas tierras que les mostré en los anillos en una gota donde cada uno va a tomar la energía que requiere para ese gran caudal que nos puede llevar al destino que deseamos entonces las gotas de energía de Demasiado siempre son una propuesta importante y felizmente hace un mes una persona que quería ir a visitar a Carolina Herrera consideró que iba a tomar té con Carolina Herrera como anécdota de las cosas que nos hacen muy felices que a lo mejor no está en una revista o no importa es lo que realmente nos impulsa a continuar en ese té para Carolina Herrera había uno de nuestros productos que era que ella tuviera las gotas de Demasiado la tierra venezolana entonces eso nos impulsa nuevamente la tormenta más grande estamos ante el peligro del hilo constitucional y en respeto a nuestros procesos artesanales y a lo que nos representa sacamos los primeros carretes de hilo en plata y nos todavía me erizo cuando muchas veces en ese encuentro de personas que creemos en la libertad veía no solo las franelas o esta silueta del Ávila que siempre me pongo como caraqueña que soy y lo que representa sino que veíamos que muchas personas llevaban ese hilo constitucional en su cuello entonces ese tipo de de eventos no hay pieza sin hilo lo dejo ahí porque no quiero llorar luego mi hermana felizmente es la que sale del país felizmente en el sentido de que puede proyectar la marca desde el punto de vista global somos locales somos globales todavía no sabemos qué es lo que queremos porque la vida nos sorprende a diario y fortalece el modelo de negocio en Estados Unidos y felizmente para ese año entonces es invitada les pongo Hola Fashion por poner algo súper significativo para quienes seguimos tanto la ola como la moda entonces en Hola Fashion no solamente estaba quien llevaba el programa sino mi hermana también representaba dando las piezas con con su con su vestido ¿no? eso ese año hizo que si tuviéramos un impacto global nos invitaron al mercado de de diseñadores latinoamericanos a Macy's asistimos fue una experiencia bien interesante en la que aprendimos muchísimas cosas pero felizmente cerramos el año con uno de nuestros mejores clientes simplemente por esos temas de 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 nombres ¿no? no porque tenga más valor sobre los demás sino que recibimos una llamada de Emilio Estefan diciendo que seguían nuestra marca que estaban gratamente impresionados en la forma muchos la perciben muy loca e inestructurada pero nosotros somos auténticas genuinas y como fuera y quería realizar una un producto para un nuevo proyecto de de su compañía ¿no? entonces nos entregó responsablemente una un arte de importante de una de una artista plástica importante de de Wynwood ¿ok? y quería que trabajáramos con eso y empezaron esas conversaciones de cómo manejar verdaderamente ese diseño para que no saliera ni nadie pudiera acceder a eso ¿no? eso es una obviamente tema de propiedad intelectual y lo más hermoso de esa foto esa es mi hermana que definitivamente es el el los palitos del abanico ¿no? los complementamos ella fue con su montaña urbana porque ahí estamos todos incluidos ¿no? eso es lo que somos donde estemos eso somos los venezolanos y entonces Emilio Estefan le ve el vestido y ella le dice como abogado bueno tenemos que llegar al acuerdo de cómo vamos a manejar esta imagen y él le dice después de haber hablado contigo yo sé que todavía existen personas de palabra entonces aguándome el guarapo por situaciones eminentemente personales puedo decirles que el éxito cada quien lo maneja como desea y estas anécdotas se las cuento porque cuando nos invitan a universidades a hablar de moda no lo hacemos desde el punto de vista como lo ven los jóvenes ¿no? ese primer acercamiento que parece frívolo pero que necesariamente detrás de este tipo de relaciones no nos quedamos en la superficie solemos ser un poquito más profundas y yo mucho más que ella ¿no? pero en las cosas que hacemos en el caso del 18 es solidaridad y expansión Estados Unidos tiene que crecer nosotros no tenemos en Venezuela cómo enviar las cosas para allá el país está cada vez más complicado y hacemos un viaje a Perú con el deseo de producir de explorar sacamos otra de las piezas icónicas que dejamos ser venezolana una franela que todos llevan con mucha alegría sacamos una colección que se llamaba Ser esa colección Ser lo que quería era remover en lo que somos un poco hacia dónde ir en qué momento personal y de país estamos y lanzamos en esa colección mensajes o ese nuevo mood board donde hablamos de ser había en inglés y en español Believe in God Be Unique Amos Ser Venezolana y a partir de allí entonces nos empezaron a pedir Amos Ser Chapina Amos Ser Mexicana o sea al final hemos despertado ese deseo de identidad de cada quien en el lugar que le corresponde fue uno de los momentos más desagradables de la marca porque ya cuando empezamos a hacer esto y la gente nos identifica empiezan a replicarse una cantidad de artes y de hecho uno de los frenazos que ha tenido demasiado en su evolución es precisamente cómo empieza la primera lámina nosotros tenemos que diferenciarnos no porque desde el punto de vista humano tenemos que llamar la atención sino porque es un tema de cómo somos y cómo nos definimos y en este caso estamos cerrando aquí en este caso hicimos una acción legal para tiendas donde estaban reproduciendo esta frenela incluso con nuestra marca y es cuando te das cuenta que muchas veces los temas jurídicos no avanzan y como tú planteabas lo que hacen es frenar y no evolucionar entonces ahí tienen sé libre believe in God soy venezolano entonces ese mensaje de llueve esperanza que hemos llevado siempre está plasmado en esa franela y siempre con mensajes en esta nueva colección de joyería como libertad hogar resistencia equilibrio porque al final muchas veces en la historia de Venezuela oíamos pan y circo no sé si lo recuerdan para aquellos que les gusta la historia de Venezuela entonces pan y circo no es otra cosa sino ver un poco esta malabarista que somos todos los días tratando de sacar allí una respuesta clara el étnico digital de ese año viene representado precisamente a través de demasiado por un ánimo y una fuerza y un futuro que normalmente soñamos y que abordamos en presente cada día y nos hace entender que tenemos así como lo hicimos desde el principio que hemos trabajado con upcycling con los retrasos que genera nuestro propio taller era el momento de remendar también ese país y las piezas que salen desde 2019 al 2021 son piezas que vayan orientadas a fortalecer el sistema local y empezamos a educar bordadoras a través de una nueva unidad de negocios que se llama Taller El Punto en la periferia de la ciudad para poder atender las necesidades cuando tú hablabas de la cercanía me reía porque mi costurera vive en los valles del Tuy la mejor costurera que tengo y la entrega la distribución del producto es absolutamente accidentada no es fácil gestionar una marca de moda en este país entonces esa expresión de hilar vidas está produciéndose a partir del 2019 está realizándose enviamos a Nueva York los primeros productos de upcycling de retazos del taller pero dándole un nuevo valor con el trabajo de educación que estamos haciendo para que permanezca un arte milenario como es el bordado y además un arte que nos identifica que es el principio de viaje es una herencia de España para nosotros entonces en cualquiera de los casos ya estamos en prácticamente en la última imagen este proyecto de imagen ok que hemos vendido a través de nuestra página web que tuvo que salir en pandemia por eso teníamos allí esas máscaras lo que han hecho es que debemos bordar nuevas historias y así como ven la fusión de nuestros prints donde ya no solo somos un print sino que unimos dos líneas de negocios la artesanal con la parte digital este nos crea un nuevo negocio que casualmente también aquí el primer cargo personalizado son cinco amigas una en Francia ok otras en Venezuela y otras en España hicimos bordado en la ruta del metro de Madrid para que todas ellas se encuentren así sea la salida en avioncitos de papel o en el vuelo que sea pero esas amigas se tienen que encontrar y esa red neuronal que ustedes ven allí es la donde demasiado está apuntando a través de los hilos la gente buena siempre estamos representados por un árbol una imagen que sacamos precisamente porque sabíamos que quizá podíamos extendernos un poco en esto estamos siempre representados por un árbol y en la colección del 2020 que se llama gente buena no es otra cosa sino hacer uso y disfrutar del valor de las palabras la palabra tribu definitivamente no nos identifica pero la palabra gente que viene del gen del origen de la palabra latina si nos identifica y entonces empezamos a abordar esa gente buena que es lo que somos los venezolanos estemos donde estemos ok siempre con una sonrisa siempre dispuestos a ayudar siempre dispuestos a llevar un nuevo viaje en el 2021 a donde cada quien se lo plantee entonces ese viaje nuevamente comienza hoy me encanta estar aquí por aquello de la unión de dos mundos y cerrar diciendo que en cualquiera de los casos y en cualquier realidad ante cualquier dificultad en el fondo demasiado lo que son son dos hermanas eso es todo son dos hermanas que trabajan por un país que creen no importa si impactamos una persona o son muchas nosotros creemos en lo que hacemos y eso definitivamente es lo que nos hace feliz porque nosotros creemos tenemos la firme convicción de que todos los venezolanos somos demasiado y eso para nosotras es suficiente ok entonces bueno muchísimas gracias por esta invitación los invitamos como te dije Antonella ese encuentro también fortuito en Globovisión pues nuestra casa es nuestro taller hasta los momentos el centro de control y los que se quieran acercar